Voy a reír, voy a gozar, mi vida, la, 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 la A veces llega la lluvia, van a limpar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida Voy a reír, voy a bailar, pa' que llora y pa' que sufriré Empieza a soñar a reír, voy a reír, voy a bailar Siente, baila y goza que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar, mi vida sigue siempre adelante No me vengo atrás Voy a reír, voy a gozar, mi vida, la, 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 la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!